Brindan atención a través de clínicas móviles en barrios capitalinos, esta vez habitantes del barrio San Luis ubicado en el Distrito 4 de Managua, aprovecharon la visita de la clínica móvil para pasar consulta con los médicos y enfermeras del Centro de Salud Francisco Buitrago. El día de hoy estamos de parte del Distrito 4, venimos del Centro de Salud Francisco Buitrago a brindar atenciones integrales a todos los pacientes del sector. Estamos acá el equipo de Medicina General, Ginecología, Odontología, Ultrasonido y el equipo de Enfermería brindando tanto la entrega de medicamentos gratuitos y la vacunación contra el COVID que siempre estamos activos. Nosotros siempre dentro del Centro de Salud y los diferentes estados que tenemos, se cubre todos los pacientes crónicos, ¿verdad? Y se les da su seguimiento y control y de igual manera en las ferias de salud tratando de estar más cerca de las casas de los pacientes, entonces tratamos de estar visitándolos y llevando el control y seguimiento que ellos requieren. Necesitamos ese control cada vez mensual y se le da su medicamento, se le toma su toma de presión y cualquier crisis hipertensiva pues tratarla a tiempo. Estar totalmente hidratados, tratar de tomar agua, los ocho vasos que tienen que tomarse al día y de igual manera pues cualquier síntoma o malestia que tengan en el día pues acudir al Centro de Salud para brindarles la atención adecuada. Bueno, normalmente ya es en adultos arriba de 50 años que pueden padecerla, pero todos estamos pues proclive, ¿verdad? A tener síntomas de hipertensión por deshidratación casi siempre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.